El respeto al derecho ajeno es la paz, dice Jaime Cuevas. Entonces, caballeros... Fíjate que, Lalo, nada más deja agregarle, porque iba a comentar lo de, agregarle un poquito lo de Jaime Cuevas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando estamos hablando de estas situaciones de migrantes, también dice, Juárez decía que el respeto entre las naciones. Entonces, las naciones están conformadas por todos los ciudadanos mexicanos o de un país.